Rock by Drake Tú me miras y yo me pongo nervioso Esa mirada hace que me vuelva loco Son tus ojos el reflejo del alma Panda King Son tus labios, mis sueños y me desenfoco Esa sonrisa me pone como tonto Me están sobrando las palabras Pa' decirte que te quiero comer Ya de eso te quiero recorrer Este cuerpo tan divino, qué gusto me daré Eres tú la que me hace vibrar Y tú veo contigo al hablar Te interrumpamos el hielo que te quiero besar Yo te llevo al cielo con mis besos, yo te lo prometo Soy un bandido, baby, se acabó el respeto Y yo quiero sentirte y la ropa quitarte Que este es el único genio en este momento Oh, yeah Dejemos de platicar Despertaste mi tinto animal La ropa, la ropa te quiero quitar Mujer, yo no te calo presión Yo solo quiero hacerte el amor Que sea mía, solo en la habitación Un recuerdo plasmado entre tú y yo Te quiero comer Te quiero comer y a veces te quiero recorrer Este cuerpo tan divino, qué gusto me daré Eres tú la que me hace vibrar Y tú veo contigo al hablar Ven, te interrumpamos el hielo que te quiero besar Yo te llevo al cielo con mis besos, yo te lo prometo Soy un bandido, baby, se acabó el respeto Y yo quiero sentirte y la ropa quitarte Que este es el único genio en este momento, oh, yeah Dejemos de platicar Despertaste mi tinto animal La ropa te quiero quitar And again Ley de platicar